Combate a muerte por equipos. Camaradas, no hagáis prisioneros. ¡El mundo va a revivir en esto! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Rosaya está en granada! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Rosaya está en granada! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Vamos perdido el liderazgo! ¡Nuestra parte está en línea!